Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a ver cómo enviar todo tipo de elementos a la versión móvil de la calculadora HP Prime. Antes el envío era muy restringido como mencioné y observamos en el video anterior respecto a este tema, pero ahora veremos que ya podemos conectarnos al kit de conectividad como si lo hiciéramos por cable. Por ahora solo tenemos al emulador bajo conexión. Como único paso en el kit de conectividad, vamos a colocarle un nombre distintivo a nuestra red, no es obligatorio pero nos ayuda a diferenciarla. Notamos que la conexión por redes IP está habilitado y eso sería todo por aquí. En nuestro móvil nos vamos a conectar por aquí, tocamos reloj, tocamos conexión inalámbrica o también deslizando la pantalla del lado izquierdo, calculadora, conectarse a. Aquí van a salir todas las redes disponibles, por eso es importante que el nombre se distinga para conectarnos al ordenador que deseamos. Escogemos la red y listo. Ya podemos enviar aplicaciones, programas, notas, matrices o todos los elementos posibles como se mostraron en el tutorial de envío general. Ingresa el video de envío general para más información, lo voy a dejar al final. Así como hemos enviado, también podemos extraer o hacer un envío directo entre calculadoras como se había hecho en ejercicios anteriores. Hay casos donde es necesario cerrar y volver a abrir el kit, eso dependerá de la estabilidad del móvil y también de la red inalámbrica. Con esto el inconveniente de la versión móvil ha sido resuelta. Muy bien. Dando más detalles, aquí se está realizando una conexión por red, así que obviamente será necesario conectar los dispositivos en la misma red, no necesariamente con acceso a internet. No hay una conexión directa e independiente entre la computadora y el móvil. Para finalizar, cuando queremos desconectarnos, solo lo hacemos desde el móvil, con eso sería suficiente. Luego solo cuando nos queremos conectar, volvemos a entrar a redes disponibles y el proceso ya es más corto. Es como si conectáramos y desconectáramos el cable, no hay que tenerlo siempre conectado. Bueno eso es todo por ahora, recuerden suscribirse al canal para más novedades, o seguir la página en Facebook para recibir notificaciones que les pueda ser útil. Hasta luego.